Esta es la videocolumna de Contrastes de Puebla. La batalla que viene en el PAN será por la compra de votos de Rivera contra Tlategui. Entre los líderes del PAN hay un debate sobre las ventajas y desventajas de abrir el proceso electoral a la militancia para renovar la dirigencia estatal, sobre todo porque la pugna caería en la tentación de compra de votos y que desde Morena se apoye a uno de los aspirantes. No es un tema menor, es una posibilidad real porque la derrota del pasado 2 de junio sacudió la estructura panista y la pelea por la dirigencia estatal del PAN será sin tregua. Y en caso de que se abra el voto a la militancia, se prevé una compra de votos masiva por parte de los aspirantes para lograr el triunfo. Actualmente muchos panistas se quedarán sin empleo a partir de octubre próximo y así será por lo menos durante los próximos tres años. Por eso podrían caer en la tentación de vender sus votos a cambio de dinero y de promesas de próximas candidaturas en el año 2027. ¿Y cuáles son esos grupos que podrían incurrir en esa estrategia de compra de votos? Evidentemente solo hay dos, el grupo de Eduardo Rivera y el de Edmundo Tlategui. El dinero de Puebla y de San Andrés Cholula se pondrían en competencia para la compra de votos. Y con respecto a la injerencia de Morena, existe la posibilidad de que alguno de los aspirantes del PAN pueda hacer un pacto para ganar la contienda interna a través de apoyos externos para la compra de votos. El PAN deberá tomar una decisión, pero ya sea mediante el voto de los consejeros o de la militancia, se prevé un verdadero choque de trenes cargados de billetes entre Eduardo Rivera y Edmundo Tlategui. Esta fue la vía columna de contrastes de Puebla del viernes 16 de agosto del año 2024. Muchas gracias.